Bueno, este es el cuarto vídeo de presentación del TZ-170 de SonicWall. En esta ocasión vamos a ver lo que serían las reglas de Firewall. Pero antes hay un apartado, que es el apartado de SonicPoint. Y vamos a ver también, aunque no vamos a poder ver gran cosa, porque no va a haber SonicPoint disponibles. Pero lo veremos un poco por encima. Nos autenticamos. Admin y password. Y bueno, nos vamos a... saltamos ya directamente a la parte de SonicPoint. El TZ-170 y toda la serie de Firewall de SonicWall tienen la capacidad de conectarse a la zona wireless LAN, que se tendría que definir en la interfaz OPT. En estos modelos, unos dispositivos que son puntos de acceso y que estos dispositivos se comunican a través de protocolos específicos de SonicWall con los Firewall. De tal manera que te permiten gestionar ese punto de acceso, llamado SonicPoint por parte de SonicWall, desde el propio Firewall. De tal manera que al conectar de forma física a la interfaz OPT a través de un switch, o si solo pones uno, pues directamente a la interfaz OPT. En el apartado Entries, aquí no aparece ningún SonicPoint, pero empezarían a salir, a mostrarse. Y podrían configurarse. Se configuran a través de perfiles. Y bueno, simplemente a título informativo. Hay diferentes, como efectivamente no aparece ninguno ni nada conectado, pues no sale nada. Hay diferentes opciones aquí, pero bueno, una vez cuando conectas el SonicPoint salen muchas más opciones para configurar. Bueno, pues ya directamente abandonamos la parte SonicPoint y nos vamos directamente a la esencia del asunto de este vídeo, que es la parte Firewall. Vamos a intentar que este vídeo sea menor del anterior, que fue casi una hora. Tenemos que sea de media hora nada más. Las reglas de acceso en el Firewall, al ser una versión enhanced, están definidas en objetos. Siempre se tiene que utilizar los objetos. Entonces, cuando en el ejemplo que pusimos ya el otro día, bueno, en el otro vídeo, en el vídeo número 3, que planteamos esta situación, dijimos que íbamos a sacar el servicio de Terminal Server por la OPT y el servicio de Web y de Mail por las dos. De tal manera de que se pudieran acceder a esos servicios. Por defecto, el Firewall ya tiene incluidos esos protocolos. Esos protocolos, esos protocolos no, esos servicios dentro de lo que serían los servicios. Si damos un pistazo general, pues de alguna forma el SACES Rule son las reglas de acceso. Hay tres modos de ver las reglas de acceso. Todas en forma de una matriz o seleccionando como en dos cajones. Dos cajones que se pueden de qué zona a qué zona. Luego tendríamos la zona avanzada, que son características específicas de lo que sería Firewall. Y bueno, tenemos diferentes opciones a marcar o desmarcar. Hay cosas muy específicas, como sería soporte para Oracle, o para Messenger, o para transformaciones RTSP. Pues qué hacer con los paquetes que han sido enrutados. Forzar ciertos protocolos en la... Bueno, tiene diferentes cosas. Y bueno, luego también a nivel de cabeceras, de tanto TCP como UDP y cabeceras IP. Tiempos de desconexión, timeout de conexiones por defecto. Esto sería en el avanzado. Luego tenemos, de forma específica, configuraciones para TCP. En el cual, bueno, tienes una estadística. Y luego también hay una serie de opciones que puedes forzar a que se ejecuten, ¿no? Pues comprobar que las conexiones TCP o que el protocolo TCP es estricto con las reglas. Que, pues bueno, que se comprueba el checksum. En fin, hay tiempos de timeout de las conexiones TCP. El tiempo máximo de vida. En fin, hay una serie de cosas que te permiten configurar en lo que sería la opción TCP dentro del apartado Firewall. Estos serían los servicios, que es lo que justamente hacía referencia antes. Hay unos servicios predefinidos. Hay un montón de servicios predefinidos. Muchos más de los que normalmente se usan. Normalmente se usan, bueno, cada uno puede que use unos u otros, ¿no? Pero, en general, pues tiene un montón de ellos predefinidos que realmente, pues desde mi punto de vista, mejor sería que no hubiera ninguno, ¿no? Que se hicieran todos, todos se definieran a mano. Porque, pues bueno, hay algunos que se pueden modificar, ¿no? Por parte del software. Edonkey TCP, Edonkey UDP, pues aquí aparece. Son los puertos por defecto, pero el cliente puede modificarlo. Con lo cual no tendría mucho sentido, ¿no? Edonkey, pues no sería ya estos puertos, ¿no? En el que sería DNS, pues sí, ahí estos no se pueden cambiar. Como el FTP, o como... Bueno, protocolo y CMP, y GMP. Hay cosas que, pues efectivamente, no se pueden cambiar. Pero hay otros, pues que sí, el servicio permite cambiarlo. Y, en consecuencia, tú puedes cambiarlo. Con lo cual, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. En cualquier caso, estos serían todos los servicios. Estos serían los servicios creados. Los que yo... Este es el servicio que se creó el otro día, con el vídeo número 3. Y estos son, justamente, la diferencia. El diferencial, ¿no? De todos los servicios. Servicios creados por el cliente. Y los servicios por defecto. En multicast. La pantalla de multicast, pues el firewall soporta multicast. Entonces, simplemente, si realmente tenemos tráfico multicast, pues simplemente habría que marcarlo. Y si queremos hacer algún... Tenemos grupos, o queremos hacer nuevos grupos, o nuevos objetos, o demás, pues simplemente sería definirlos. Normalmente, el tráfico multicast es muy específico para ciertas cosas, muy concretas. Y, francamente, nunca he tenido necesidad de generar, mover, o hacer modificaciones o alteraciones para el tráfico multicast, porque nunca he tenido que enfrentarme con ello. Luego tenemos la parte de conexión monitor. Esto simplemente es... Una parte, una especie de link. De lo que sería en... Lo vimos también en el vídeo número 2, creo recordar. Sobre... Sobre... System... Diagnósticos. En diagnósticos, podríamos seleccionar... Qué herramienta. Si nos vamos a... Conexión monitor, pues tendremos exactamente lo mismo. Una... Una... Un resumen... En tiempo real... De lo que... Del tráfico que se está generando a nivel de conexiones activas. Que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Aquí tenemos la capacidad... Bueno, aquí nos ha desaparecido la parte de arriba... Del TSR que genera el Sony Wall para servicio de mantenimiento. Y bueno... Aquí se pueden aplicar filtros... Desde... Un IP de origen... Un IP de destino... Un puerto... Un puerto de destino... Los protocolos... Desde aquí... Interface... Interface fuente... Interface destino... Y luego puedes agrupar... Quiero agrupar este... Con este... O... En fin... Puedes hacer un poco... Eh... Luego una cosa que tiene interesante es que se puede exportar el resultado. Para... Para... Para exportar algún... Algún otro... Para tenerlo... De alguna forma... En... En... En papel... O en otro tipo de format. Por si se quieren hacer doctorías o alguna cosa así. Tienes páginas... Hay un límite... Hay una cantidad de límite de páginas... Pero bueno... En principio... Para hacer... Darte una un poco... Una idea de... De lo que... De lo que está pasando... Pues... Lo tienes. QS... Es... Es... A ver... QS Mapping... Vale... QS Mapping... Es... Gestión de ancho de banda... En resumidas cuentas... Eh... A ver... Eh... El... El... El sistema de gestión de ancho de banda... Que utiliza... Eh... El Sony Wall... Está sujeto a reglas de firewall... Tal manera de que... Una... Un... Una... Una regla de firewall... Si quieres hacer un ancho de banda... O sea... Una gestión de ancho de banda... No lo haces de forma genérica... Sino que lo haces siempre a través de una regla de firewall... Luego veremos cómo... Cómo se hace... Pero para que... La gestión de ancho de banda funcione... El... Las interfaces... De los... De las... De los diferentes... WANs... Que son las que se tienen que gestionar... Han de tener activado... O han de tener definido... El ancho de banda... Que se tiene... Que se tiene... Que se tiene... De tal manera que en el apartado... O sea... Bueno... Nos iríamos a... A cualquier... Bueno... Ya lo hemos visto... Este... Nos vamos a... A... En los interfaces... Y en el... En el apartado... Avanzado... De... 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 Cada una de las interfaces... Pues vemos que tenemos aquí... Bandwidth management... Y tenemos dos campos... Dos campos... Eh... Habilitar... La gestión de ancho de banda... Egress... Es... Tráfico... Saliente... ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que definir... Con precisión meridiana... El ancho de banda real que tenemos... Porque si no... Por defecto la máquina... Coge... El ancho de banda... O mejor dicho... Coge... La medida... De la... De la velocidad de sincronización... De la interface... Si tenemos interfaces... A 10... Pues sería 10... Si tuviéramos interfaces... A 100... Sería 100... Y si tuviéramos interfaces gigabit... Pues sería... A 1000... Con lo cual... Sería... Terriblemente engañoso... Puesto que... No es esa realmente... El ancho de banda... Con lo cual... Si nosotros tenemos... Por ejemplo... Una conexión de telefónica... Típica... De 6 megas... Típicamente... Si no... Se han cambiado las cosas... Tiene 6... 6 megas de bajada... Por 512 de subida... Aquí... Pone 6 megas... Aunque luego... Hagas pruebas de... De... Pruebas de... De velocidad... Y te de... Menos... Te de 5... O te de 4.5... No es muy relevante... Eso... De alguna forma... El ancho de banda real... De la interface... Son 6 megas... Porque eso sería... Lo que equivaldría... A la velocidad de sincronización... Del router... Del router... El router... ADSL... Sincroniza una determinada velocidad... Y esa es realmente... La velocidad máxima... Que el router puede hacer... Puede... Trasvesar... Entonces... Habría que marcar... Estas dos pestañas... En tantas interfaces... One... Como tuviéramos... En nuestro caso... Vamos a hacerlo también... En la segunda... En la segunda... Interface... Y aquí... Bueno... Aquí tenemos... Hemos definido... Pues que sea... En vez de 6 megas... Pues de 10 megas... Y si no recuerdo mal... También... La subida... En conexiones de 10 megas... Era 1... Con lo cual... O sea... 1 megas... Con lo cual... También marcamos las dos... Y de repente... Pues... Veremos que... Si ahora queremos definir... Una regla de firewall... Veremos que se nos activa... Si queremos decir... Pues de... De wanna land... Activamos una regla nueva de firewall... Veremos que... Ahora nos aparece... Bandwidth... Eh... Antes solo nos aparecía... QS... Vale... Entonces ahora tenemos... Bandwidth... Y ahora ya podríamos... Siempre en porcentaje... Ojo... E importante... El ancho de banda mínimo... Y ancho de banda garantizado... Perdón... Ancho de banda máximo... Y ancho de banda garantizado... Que sería de alguna forma... Eh... El ancho de banda mínimo... Garantizado... Para esa... Para esa... Regla de firewall... Entonces... Eh... Y luego se le da... Un ancho de banda... Un ancho de banda... Una prioridad del ancho de banda... Eh... Aquí aparecen... Aquí aparecen... Eh... Siete niveles... Siete niveles... Que en realidad... Son ocho... Eh... Estos niveles... Eh... En realidad... Vienen definidos... Porque... Eh... Vienen definidos... Porque... No se puede... Eh... Esto se hace... A nivel de capa 2... Eh... Si... Si... Normalmente... En el tráfico... En el tráfico... En el tráfico... De internet... Todas las cabeceras... Eh... Ip... Normalmente se cambian... Al cambiar las... Las cabeceras... Ip... Esta información... Que es un bit... Que hay... Eh... Bueno... Tres bits... Creo recordar... Que hay en la... En el datagrama... Eh... Cuando se cambian... Esto... Esta información... Suele desaparecer... ¿No? Entonces... Para... Para que esta información... Que de alguna forma aquí... Tú puedes definir... No se... Se... Se mantenga... Eh... Lo que hace el Sony Wall... Es hacer un mapeo... Entre lo que sería la capa 2... Y la capa 3... Para que puedas encapsular... Esta información... En la capa... En la capa 3... Y esto se hace aquí... O sea... De alguna forma... Lo que te está diciendo... Es que... Tu... 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 El 802... 1... Que viene referenciado... Como hemos visto en el otro lado... 0... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y 7... Es capaz de hacer... Un mapeo... Un mapeo... A... A... A lo que sería... DSCP... Y te arrastra... Los diferentes niveles... De uno al otro... Y lo mismo al revés... Porque las redes de Firewall... Para que el ancho de banda... La gestión de ancho de banda... Funcione... Tienen que ser... Tanto... Regla interna... O sea... Regla... De one a LAN... Como regla de LAN a WAN... Para que funcione correctamente... Y simplemente... Es un mapeo... O sea... El... El... El nivel... O sea... El valor 0... Tendríamos que equivaler... Se equivaldría... A la ventana del 0 a 7... Y... Y así sucesivamente... Hasta... Porque claro... En el... En el... En el DSCP... El... La ventana... O sea... El rango de valores... Es mucho mayor... No es de... No solo tiene 8 valores... Sino que tiene 63 valores... Que serían 64... Con lo cual... Pues bueno... Esto luego tú puedes modificarlo... Pero la verdad es que no tiene mucho sentido hacerlo esto... Porque... Ya tiene... O sea... Está bien... Como está... O sea... Como... Como... Como está... ¿No? Bueno... Ehm... Bueno... Vamos a mirar el... Las reglas de acceso... Vamos a hacer... Vamos a irnos directamente... Al... Al ejemplo que teníamos... Y vamos a hacer una regla de acceso... Ehm... Vamos a empezar con el servidor web... Y lo primero que dijimos es que... Como el puerto 80... Y el 443... Los va a usar... El servidor web que tenemos interno... Lo primero que tenemos que hacer es... En la configuración de la máquina... Eh... Perdón... En la administración... Que es donde se definen estas cosas... Cambiarlas... Directamente cambiarlas... Bueno... Aquí ya vemos que por ejemplo... El puerto... SSH lo cambiamos... Y lo que estoy viendo es que aquí... No puedo yo cambiar... Ah... Sí... Perdón... Estaba aquí... Vale... Web Management Settings... Vale... El HTTP... El... El... En la One va a estar el 8443... Perfecto... Pues ya está... Esto en principio estaría... Este puerto no hay que tocarlo... Porque este puerto es la configuración por LAN... La configuración por LAN... Eh... Siempre y cuando por WAN... No sea permitido... Que en mi caso no está permitida... Si nos vamos a... A lo que serían... Los interfaces... Vemos que... No hay posibilidad... De que el puerto 80... Que sería este... A nivel Management... Este activo... Con lo cual... No... Nunca... Nunca va a estar escuchando... El... En el puerto 80 del Sony World... En sus interfaces WAN... Ni en esta ni en la otra... ¿De acuerdo? Se podría hacer... Yo podría poner aquí esto... De la manera que pudiera escuchar en el 80... Entonces sí que teníamos que hacer la traslación... Porque el puerto 80 va a estar... Va a estar... Va a estar escuchándose en dos servicios... Y eso no tiene mucho sentido... Tanto aquí como aquí... Viene definido... El HTTPS... El HTTPS... Está... Como hemos visto aquí... System... Administración... El puerto... Al que se escucha... Vale... El 8.4.3... Con lo cual... Pues nada... Nos vamos directamente a reglas de firewall... En reglas de firewall... Nos vamos de WANALAND... Y vamos a definir... Nuestro primer puerto... El puerto 80... De WANALAND... Servicio... Seleccionar un servicio... Este sería el servicio HTTPS... ¿Está teniendo algún problemilla con esto? HTTPS... Que está... Aquí... Muy bien... SOURCE... ¿Desde dónde? Desde cualquier sitio... Destino... Pues evidentemente... Como hemos dicho... Que van a ser... Nuestras dos WANs... Con lo cual... Sería el objeto... WAN Interface IP... Usos prometidos... Todos... SetDules... Siempre funcionando... SetDules... No sé si lo comentamos... Sí... Lo comentamos... Y nada... Esto vamos a poner aquí... Servicio web... Servicio... En avanzado... Bueno... Esto son... Hay una... Hay opciones... Como estas son reglas de Firewall... Y se pueden definir... Pues por defecto... Hay unos tiempos de desconexión... Que son... De 15 minutos... En las conexiones DCP... Y 30 segundos... En las conexiones UDP... También tienes... Un número... Permitido máximo... Y en el caso de... De que... De que definas 100... Pues sería... Que todo... O sea... Que no... De alguna forma... No tiene límite... De... De máximas conexiones... Porque estas máquinas... Tienen un límite... Máximo de conexiones... Que viene definido... Por su... Por su... Hardware... Y en el caso... De esta... De este modelo... Creo que son... No sé si son... 30.000 conexiones... O una cosa así... Es que ahora mismo... Serían 33... No tengo aquí... El dato... Ya lo pondré... A nivel... A nivel... De documento... Impreso... Bueno... Seguimos con nuestras reglas de firewall... Y bueno... Ya tendríamos... Ya tendríamos una... Nuestra primera regla de firewall... De one alone... Desde cualquier sitio... Y aquí vemos que... Nos lo va a permitir en las dos... En las dos ones... Tanto la opt... Como la... La one principal tenemos... Que servicio... Pues el puerto 80... Permitir... De acuerdo... Vamos a crear el otro servicio... Que hemos dicho... Que era el servicio de correo... Y aquí lo que vamos a hacer... Va a ser... Vamos a hacer un grupo... ¿Por qué? Pues porque... A nivel de servicios... Así ya lo vemos... Vamos viéndolo todo... Vamos a crear un grupo de servicios... ¿Por qué vamos a crear un grupo de servicios? Porque vamos a decir... Que el 110... O sea... POP... POP3... IMAP4... Que es el 143... En TCP... Los dos... Y el 25... Vamos a hacer que esos tres... Que el servicio de correo... Por ejemplo... El servicio mail... Completo... Incorpore... Esos tres grupos de servicios... Para que de alguna forma... Se tenga... Se tenga todo... Directamente... Se va... Se va... Se va buscando... No hay otra forma... O sea... No se puede... No se puede hacer de ninguna otra manera... Y vamos a ir... Por el servicio SMTP... Servicio SMTP... Y se le añade... Ya tenemos el 25 metido... Ahora nos vamos a ir... Ya que estamos por aquí... A POP... Que le tenemos aquí... Recibir correo... Añadimos POP... Y nos falta IMAP... Que le tenemos por aquí... IMAP4... Y ya tendríamos... Nuestro servicio de correo... O sea... Nuestro servicio... Nuestro grupo... De servicios sería... El puerto 25... El puerto 110... Y el puerto 243... De acuerdo... Pues ya tenemos... Nuestro nuevo grupo... Para poderlo usar... Para poderlo usar... En nuestra regla de firewall... Nos vamos... A reglas de acceso... Y creamos una nueva regla... Que va a permitir... Que esos tres servicios... Puedan ser... Se puedan conectar... Servicio... Y ahora directamente nos vamos... Al grupo de servicios... Hemos creado un... 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 Un grupo... Que se llama MAIL... Esto está colocado por orden... Por orden alfabético... Aquí le tenemos... SOURCE... Pues desde cualquier sitio... Y DESTINO... Como siempre... Nuestras WANs... De acuerdo... WAN... INTERFACE IP... Y el resto igual... Aquí vamos a poner correo... Y aceptamos... Ya tenemos nuestras... Dos reglas... El puerto... Aquí nos ha faltado una... El 443... Vamos a generar un grupo... Para hacerlo bien... O bueno... Lo podemos dejar así... Ya que hemos creado aquí el grupo... Este dejarlo... Y añadir una nueva regla... Que sea el 443... ¿Vale? Vamos a ver... Sería el HTTPS... ¿Vale? SOURCE... SOURCE... Desde cualquier sitio... Desde cualquier sitio... Y DESTINO... También... A nuestro grupo de WANs IP... WAN INTERFACE IP... ¿De acuerdo? Y esto sería... La conexión... HTTPS... Para el navegador web... En las conexiones seguras... Que en realidad no es un navegador web... En nuestro caso... Vamos a simular que es un servidor de... WebMail... Y que utiliza la conexión... SSL... A través de la web... A través de la capa segura... Bueno... Ya solo nos quedaría... El servicio de terminales... Como veíamos en nuestro ejemplo... Teníamos... El servidor web... El servidor mail... Y el servidor de terminal server... Pero el servidor de terminal server... Ya definimos el otro día... Que iba a ser... Solo por la... Por la WAN2... La OPT... Pero efectos de reglas de firewall... Tenemos que definirlo... Muy parecido... Tipo de servicio... Como el servidor de terminal server... También está definido en la máquina... Simplemente tenemos que seleccionarlo... Y lo tenemos... Aquí... Terminal server... ¿Desde dónde? Desde cualquier sitio... Y aquí ya... Directamente... Ya no definimos el grupo... Sino que definimos... En este caso... Claro... Aquí... La definición de... MZtInFlyIP... Es un objeto... Que podría ser definido... Pero que no es en nuestro caso... En nuestro caso... Eso es un... Eso es un... Eso es un... Pertenece a un grupo... En nuestro caso... Es... OPTIP... Porque es la de la interfaz OPTIP... La definición de lo que es el... El equipo... Viene como si fuera... La zona OPT... Pero la documentación... Viene como si fuera... La zona de meseta... Como opcional... Como si fuera una zona de meseta... Que no es en este caso... En este caso... Es una WAN... Y como objeto principal... De esa WAN... Es la zona OPT... Con lo cual... Seleccionamos la zona OPT... Y ya tendríamos aquí... Servicio... Terminal Server... Y... Evidentemente... Servicio Terminal Server... Desde... Puede ser visto... De cualquier sitio... Y... El destino... A donde se va a enfrentar... Va a ser a la OPT... Si se intenta por la... Por la WAN principal... No va a funcionar... De acuerdo... Hay una cosa importante... Que es... Viene a resaltar... Esto es un Firewall... Y estamos haciendo res de Firewall... Y de lo que se trata... Es de... Limitar... Lo más posible... En las conexiones externas... Los servicios... Lo que... En realidad... Los fallos de seguridad... No están en los equipos... Sino... Normalmente suele estar... No está en el hardware... Sino que suele estar en el software... El servicio de terminales... Lo soporta... Microsoft... Lo soporta en sus servidores... De terminales... O en los... Remote Desktop... En las... En los... Las conexiones remotas... De servidor... A los servicios de... De... De acceso remoto... Y... Ahí es donde están los posibles fallos de seguridad... De tal manera que... En todo esto no hay posibilidad de que nadie ataque a nada... Pero sí a ese servicio... Servidor de terminales... O al servidor de correo... O al servidor de... Al servidor web... A eso sí que se les puede atacar... Ahí es donde está el problema... Entonces... Evidentemente un servidor web... Se supone que es para que todo el mundo acceda a él... Que no tiene por qué ser así... Hay sistemas corporativos... Que funcionan a través de sistemas web... Y que son cerrados... Y que nadie más que la... La corporación o la empresa... Tiene capacidad... O debería de poder acceder a ellos... Entonces en el caso de... Servicios de terminales... Es... Es... Es típico... Que se deje abierto... O sea... Desde cualquier sitio... Lo que significa que desde un tío... En Hong Kong... O desde... 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 Veis a saber que... Tienen capacidad de acceder... Lo suyo sería... En este caso... Decir... Bueno... Pues... No desde cualquier sitio... Sino... Yo defino... Un nuevo objeto de red... Que pueda meter una IP... Dos... Tres... Cuatro... Cuarenta... Un rango... Lo que me dé la gana... Y de tal manera... Que yo... De alguna forma... Esté limitando... Y que este servicio... Solo pueda ser visto... Desde este rango de IP... O desde este grupo de IP... O... De tal manera... Que yo limito... Limito... Las posibilidades... De que mi servicio terminal... Se ve... Sea... Sea... Susceptible... Ser atacado... Primero... Porque no se ve... Y segundo... Porque de alguna forma... Ya difícil sería... Que el grupo que pongo yo... De clientes... Que tienen acceso al servicio terminal... Se dedicaran a hacer estas cosas... Que nunca se sabe... Más que nada... Porque también podrían ser... Objeto de... Ser un... Previamente atacados ellos... ¿No? Entonces bueno... Aquí ya tenemos... Seríamos las... Las tres reglas... Vemos que en los servicios... Nos sale... Tanto el TCP como UDP... En el... En el servicio terminal server... Y en principio... Ya tendríamos nuestras reglas de acceso... A esto solo le falta... Para que... Funcionaran... Las reglas de NAT... Esto... Las reglas de Firewall... Lo único que hacen es... Voy a permitir que mi interfaz de WAM... Deje... Deje... Pasar... Ciertos servicios... Nada más... O sea... Que mi interfaz de WAM... Permita... Que ciertos servicios se vean... Eso no quiere decir... Que me los lleve... Al... Al servidor realmente... Que los soporta... Con eso... La forma de hacer eso... Ese segundo paso... Es hacer las reglas de NAT... Las reglas de NAT... Como ya vimos en el otro vídeo... Lo tenemos aquí... Perdón... Aquí... NAT POLICY... Y aquí de alguna forma... Ya tendríamos que definir... Eh... Ya teníamos aquí una regla... De NAT activa... Pero que está mal definida... Porque... Dijimos que... Terminal Server... Sol se iba a poder ver... Por la... Por la... OPT... De hecho... Esta regla... Que es... Que es... Definida aquí... Tendría solo efecto... A través de la... De la... OPT... Dado que la... La regla de Firewall... Ya está cortando... Aunque yo aquí defina... Que es One Interface... Que me ven los dos grupos... La regla de Firewall... Ya me corta uno... Una de las IPs... Con lo cual... Por la otra no podía entrar... Aunque yo definir... Una... Esto no quiere decir... Que este... Esta regla de NAT esté mal... Sino que... No tiene sentido... O sea... Hay que hacerlo de todas formas... Todo uniforme... Y lo suyo sería... Que esto dijera... Que solo desde la... OPT... One Interface IP... No... Sería... Nuestra... Nuestra... OPT IP... Que sería... Esta de aquí... Y aquí se quería... Se quedaría... Por One 2... ¿Ves? Aquí esto... Aquí yo metí la pata... O no sé... Y en principio... Ya estaría... De la misma manera... Que si... Aquí ponemos... Desde dónde... Desde cualquiera... También viene definido... En la regla de Firewall... Desde cualquiera... Si yo en cualquiera de los dos sitios... Filtro... Y... Y reduzco... Y aquí en la regla de... De... De NAT... Pongo... Desde el IP no sé cuantos... O desde el grupo no sé cuantos... Aunque la regla de Firewall... Me deja... Me permite... Desde cualquier sitio... Ya la de regla de NAT... Me está filtrando... Con lo cual... Son... Es en dos sitios... Donde yo puedo... Filtrar... Y acotar... La disponibilidad del servicio... Bueno... Pues vamos a generar... Las otras dos reglas de... De... De NAT... Que necesitamos... Para el servidor web... Por ejemplo... Original Source... Pues cualquiera... Transládate Source... Original... No queremos cambiar... La IP... De nuestra... De nuestra... Del cliente que se quiere conectar... Desde cualquier sitio se va a... Desde cualquier IP se va a conectar... Y va a ser... A cualquiera... Va a ser... No se van a tocar esas IP... Original Destination... El destino es... Nuestra... Nuestra One... O nuestro grupo de One... En este caso... Serían... El One Interface IP... Aquí sí... Aquí tenemos que poner... A donde lo tenemos que trasladar... Y aquí sería... En este caso... Al servidor 1... Que sería el servidor que teníamos web... Original Servicio... Aquí ponemos... En este caso... Estábamos con el HTTP... Pues nada... Ponemos HTTP... Si lo encuentro... Aquí... Y... Tampoco se va a trasladar... No ponemos ningún comentario... Porque nos da un poco igual... Ya tendríamos nuestra segunda regla de NAT activa... Tendremos que hacer la del 443... Y ya sería todo repetir... O sea... No tendríamos... Mucho... Original Destination... Sería... La One... La One... La One... En este caso... Sería el grupo... One Interface IP... Se tenía que trasladar... También al servidor 1... El servicio... Sería... El servicio... HTTPS... Si os fijáis... Aquí tenemos HTTPS... Y Manager... En HTTPS... Tendría que ser HTTPS... Y... El servicio... Original... No lo tocamos... No comentamos nada... Los comentarios... Se me hay que hacerlos... Pero... Bueno... Estamos haciendo una demostración... Nos da un poco igual... Y... Ya nos quedaría... Solo... El grupo de servidor del correo... El servidor 3... ¿No? Aquí sería... Desde cualquier sitio... Tampoco vamos a cambiar... La IP de origen... El destino... Aquí también son las dos... Las dos IPs... Con lo cual... One Subnet... Perdón... One Subnet... No... One Interface IP... Y el destino... Es el servidor 2... Que es el que nos está dando... El servicio de correo... Original Service... Pues el grupo que habíamos creado... Antes habíamos creado un grupo... Que se llama Mile... Tenemos que poner... Ese... Ese grupo... Aquí lo tenemos... No... Ya de alguna forma... Mile... Aunque tiene tres... Tres servicios distintos... No pasa nada... O sea... La traslación... Cuando tú le dices... Original... Cada uno te la coge el suyo... O sea... No hay... La máquina de alguna forma... Entiende... Y ve que... Bueno... Si es el 25... Pues... Lo tengo que dejar como está... Si es el 110... Lo tengo que dejar como está... Y si es el... Y si es el... Y si es el... El 143... O el 110... Pues lo tengo que dejar igual... Aquí también le daríamos un OK... Y de alguna forma... Ya tendríamos un resumen... De todas nuestras... Todos nuestros servicios... Eh... Nateados... Eh... De forma... Pues... Descorrecta... ¿No? El... El 110... El servidor 1... ¿Al qué sería el servidor web? Vamos a confirmar... Porque ya realmente no me acuerdo... Efectivamente... El 110 es el web... El 120 es el Mile... Y el 103 es el Terminal Server... Pues aquí tenemos el 130... Que va por la apt... Terminal Server... El... El servidor 1... A las dos interfaces... Que sería HTTPS... También a las dos interfaces... El servidor 1... Para el HTTP... Y... Para las dos interfaces... O sea... Para los dos WANs... El servidor 2... Con el tema de todos los servicios de correo... ¿De acuerdo? Pues esto... Sería todo lo que habría que hacer... A nivel de NAT Policies... Para que funcione el asunto... Continuamos en la parte WAN... Y de alguna forma... Pues bueno... También tenemos... Nuestros servicios... Activados... Que tienen que tener una correspondencia... Lineal... O idéntica... Con lo que son las reglas de NAT... O por lo menos así deberían de ser... Bueno... En el apartado de... De reglas de Firewall... Tampoco tiene mucho más... Se pueden hacer reglas de Firewall... Entre distintas interfaces... Desde LAN a WAN... O desde LAN a VPN... Este tema lo veremos... Cuando estemos utilizando... VPNs... En la apartada... En el vídeo que hagamos... Que haga de VPNs... Pero vamos... Esto sería un poco todo... Así que... Hay a veces que... Se impide... Se impide... Normalmente... Cuando se hacen servicios... Dentro de la LAN... Hacia Internet... De tal manera que Internet... Se puedan exportar servicios... Pues eso... Un servidor web... Un servidor de correo... Un servidor FTP... Lo que sea... Pues bueno... De alguna forma... El camino es de WAN a LAN... Pero a veces... También se hacen... De LAN... O sea... De WAN a LAN... Pero a veces también se hacen... De LAN a WAN... ¿Para qué se hace esto? Aquí por defecto es... Desde cualquier sitio... A cualquier destino... Cualquier servicio permitir... Vale... Pero si yo lo que digo es... Pues va a ser que no... Eh... Yo lo que digo es que... Esto va a ser una regla de denegación... Directamente... Cambio... Y le pongo en DENI... Con lo cual... Nadie... Saldría a Internet... Bajo este principio... De la... De la zona LAN... A la zona WAN... Denegar... Todo denegar... Con lo cual... Nada... Saldría a Internet... Lo primero que habría que hacer en este caso es... Los servidores que... Tengo dispuestos... Meterlos aquí... Pero sólo... Sus servicios... De tal manera de que... El servicio... Por ejemplo... El servicio... De correo... De correo... SAUCE... Pues aquí ya... Directamente... Definimos el equipo... Destination... A cualquiera... Puse los permitidos... Aquí se les podría... Cambiar alguna cosa... Pero realmente... No tiene mucho... Mucho aquel... De tal manera de que... Lo que estaríamos haciendo ahora... Hay otra cosa importante... Que es que... Las... La regla de negación... Las reglas en los firewalls... Se ejecutan... De... En el... En orden... Ascendente... De tal manera de que... La primera regla que se ejecuta... Es la primera... Y después esta... Si nosotros cambiáramos el orden... Y pusiéramos... Que la regla de denegación... Es la primera... No serviría de nada... Lo que... Estuviéramos haciendo... Porque... Es un... Se denomina... Cuando haya una coincidencia... Cuando haya un match... Eh... Source... Cualquiera... Cualquiera sería cualquiera... Eh... Una IP cualquiera... Sea la del servidor 2... O sea la cualquiera... Coincidiría con este... ¿Es hacer cualquier destino? Sí... ¿Es cualquier servicio? Sí... Acción de negar... Con lo cual... Nunca pasaría esta regla... O sea... Nunca... Nunca permitiría... Una acción de allow... Con lo cual es importante... Saber... O... Tener en cuenta... El orden en el que están creándose las reglas... Para no pillarnos los dedos... Ah... Esto quiero subirla... Claro... He puesto 2... Y tendría que ser 1... Vale... De tal manera... Que ahora sí... Ahora hay una coincidencia... Y si no... No existe la coincidencia... O sea... Si no es el host... 122... 168... 120... El que va a hacer cualquier destino... Con los servicios no sé qué... Y se permite... Si no hay esta coincidencia... Directamente... Pasaría a la siguiente regla... En la cual... Lo que hay es un DENI... Con lo cual... El paquete... Automáticamente... Se tiraría... O se denegaría el acceso... Vamos a seguir creando reglas... El siguiente servicio... ¿Cuál sería? Pues el servicio web... Por ejemplo... La HTTPS... Desde... Mi servidor 1... Hacia cualquier sitio... Aquí el orden ya nos da un poco igual... Siempre y cuando este... No coincida... Porque se van a ir generando... Se van a ir leyendo... Las... 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 Reglas de acceso... En ese sentido... Con lo cual... Si no es una cosa... Será otra... Al final... Entrará la coincidencia... Sources... Sería mi servidor 2... También... Hacia cualquier sitio... Lo que estamos haciendo ahora... Es que... En la red... Solo el servidor 2... 120... Va a poder... Conectarse... Con internet... En estos servicios... Creo que aquí la IPC... Porque este no es el servidor 2... Es el servidor 1... Vamos a corregirlo... Servidor 1... Muy bien... Llevamos más de media hora de vídeo... Y vamos a crear... La siguiente regla... Servicio... Sería... El servicio... Terminal Server... Terminal Server... Fuente... Desde mi servidor 3... Y destino... Cualquier destino... Ok... Y con esto... Ya garantizaríamos... Que los servidores... Que hemos... Que hemos preparado... Van a ser capaces de cumplir sus... 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 Sus funciones... Dado que nosotros... Lo que hemos hecho con la regla de LAN a WAN... Es... Directamente cortarla... Vamos a impedir... Todo el acceso a internet... Y vamos a ir... Vamos a tener que ir... Permitiendo uno a uno... De tal manera que si... Nosotros ahora queremos que este PC... O cualquier otro que está en la red... Salir a internet... Directamente... Tendríamos que decirle... O sea... Por ejemplo... ¿Qué otro servicio... Queremos que... Por ejemplo... El servidor... El servicio web... Por ejemplo... Para la que la gente... Pueda salir a internet... A navegación web... Que en realidad... Esto es un grupo... Aquí habría que hacer un grupo... Porque son varios servicios... Sería... HTTP... HTTPS... DNS... Y con eso en principio... Ya tendríamos... Navegación... Simplemente lo que sería... Navegación... El resto de servicios... No funcionarían... El servicio HTTP... No funcionaría... O sea... El acceso a este tipo de cosas... El servicio de correo... No funcionaría... Para equipos que no son... No están definidos aquí... O sea... De alguna forma... Es... Es otra forma de entender la seguridad... ¿No? Es una seguridad... Mucho más... Es... Estricta... Este... Este procedimiento... ¿No? Lo normal... Es que... Se haga al revés... O sea... De LAN a WAN... Todo el mundo sale... Todo el mundo... Hace lo que quiere... De esta manera... Es... Todo se controla mucho más... Solo salen... Quien... Yo quiero que salgan... Por decirlo así... ¿No? Bueno... Pues... En avanzado... Ya hemos visto un poco... Bueno... En realidad... En avanzado... Ya hemos visto un poco... Lo que era... En TCP settings... También hemos visto un poco... Las opciones que teníamos aquí... Es una... Es una... Son datos estadísticos... Y... Bueno... Ciertas... Ciertas... Capacidades de filtrar... Protecciones... ¿No? De... Por inundación... Eh... Que son... Bueno... Que son... Muy... Muy... Muy concretas... Aquí los servicios... Ya lo hemos visto también... Cómo se crean los... Los diferentes servicios... Lo de multicast... Conexión de monitores... Y el QS... Pues... En principio... Ya está todo... Ya está todo visto... A nivel de firewall... Eh... Vamos a aprovechar... Y vamos a... Hacer un poco de voz IP... Esta... Esta otra pestaña... Eh... Normalmente se utiliza para... Para controlar... Para controlar las conexiones de voz IP... Normalmente el voz IP... Suele ser SIP... De aquí lo vemos... El protocolo SIP... Y lo primero que tenemos... Esto en realidad... Mmm... Si que he hecho conexiones... O sea... Si que he hecho... O sea... Si he montado máquinas... Con sistemas SIP... Servidores SIP... Y teléfonos SIP... Y demás... Y nunca... Ha habido problemas... Eh... Que me exigieran... Habilitar todas estas funcionalidades... Quizás solo el... Que consiste en NAT... Pero el resto de conexiones... De... De opciones no... De hecho... Alguna vez que se ha habilitado alguna... Ha habido problemas... Eh... Esta sería la única opción... Que sería mencionable... Pero bueno... Se... Se pueden... Se pueden... Jugar... Con diferentes opciones... Que la máquina soporta... Igual que el H... El H323... Que por defecto... Viene... Viene habilitado... Por defecto... Y bueno... Eh... Luego tienes... Tienes... Aquí tiene un... Un estado... De las llamadas... En el caso de que... Todas estas funciones... Se modifiquen... Se... Se activaran... ¿No? Y que la máquina fuera capaz de... Seguir o vigilar... Eh... Todo lo que serían las... Las comunicaciones... Eh... Del protocolo SIP... Y ahí doy por hecho... Que también el del... H323... Y poco más aquí... En el próximo vídeo... Nos meteremos con... Con VPN... Y bueno... Pues esto es todo... Y bueno... 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 Y bueno...